El fenómeno del niño ha vuelto y el Perú y todo el mundo tiene que estar preparado para las consecuencias que estos cambios extremos de clima pueden provocar. Después de los desastres ya vividos en el Perú, es importante conocer cuáles son los conceptos del fenómeno del niño y sus principales implicancias. El concepto de fenómeno del niño surge a consecuencia del calentamiento anormal de la costa peruana, asociada a la llamada corriente del niño y sus fuertes lluvias. Debido a la ambigüedad asociada a la definición del niño, el Comité ENFEN introdujo dos nuevos conceptos que explícitamente diferencian las fluctuaciones de temperatura superficial del mar de Perú y Ecuador frente a las del Pacífico Central. ¿Cuál es la diferencia entre niño costero y niño global? El niño costero se define como la presencia de la temperatura superficial del mar por encima de los niveles adecuados durante varios meses consecutivos. Para calificar un evento como el niño costero, el índice costero del niño, debe exceder los 0,4 grados Celsius al menos durante tres meses consecutivos. ¿Y qué es el niño global? Es la presencia del fenómeno del niño específicamente en el Pacífico Norte, un fenómeno en donde atmósfera y océano actúan en conjunto. La diferencia de estos radica en el tiempo en el que se manifiestan, su actividad y su intensidad. Por ejemplo, el niño costero tiene principal implicancia sobre las lluvias torrenciales en la costa norte, mientras que el niño global puede producir impactos en todo el planeta. Ahora, ¿cuáles son los fenómenos en niño que representaron importantes pérdidas para el país? Aunque es un evento natural y que ocurre cada cierto tiempo en el Perú, científicos refieren que los más devastadores ocurrieron en los años 1982, 83, 97, 98 y 2017. Estos acabaron con la vida de decenas de personas y dejaron viviendas totalmente destruidas. En cada uno, el niño costero provocó lluvias torrenciales prolongadas que generaron incremento en el nivel de los ríos, así como desbordes. Huaycos y deslizamientos terminaron en derrumbes de todo tipo de viviendas. También se produjeron pérdidas de muchas vidas, campos de cultivo inundados, pérdida de cosecha y enfermedades derivadas. En 1983, el Perú vivió el fenómeno del niño más letal de su historia. Ocurrió en la primera mitad de 1983 y las consecuencias fueron realmente devastadoras. Las precipitaciones fluviales comenzaron desde noviembre de 1982 y a mediados de febrero del 83, las autoridades informaban que el fenómeno del niño se había ensañado con Piura y Tumbes. En cuestión de semanas, ambas ciudades soportaron tres diluvios consecutivos. Quedaron incomunicados del resto del país. Hablemos ahora de lo que le espera a Perú para este año con el fenómeno del niño. Cenami advierte que las fuertes lluvias van a comenzar entre octubre y noviembre, específicamente en la costa norte y central. Pero también asegura que las precipitaciones se van a presentar en la sierra norte y occidental. En el sur se pronostica un periodo de déficit de lluvias o sequías, en especial en la zona andina como en regiones como Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. Para este mes todavía se esperan altas temperaturas en la costa norte y central por encima de lo normal en esta época del año, tal como ya lo estamos viviendo. ¿Y qué le espera a Perú para el 2024 con el fenómeno del niño? Según el último comunicado de Enfén, adelantan que para el verano del 2024 se van a registrar altas temperaturas por encima del promedio normal. También advierte que se van a registrar fuertes lluvias de moderada a fuerte intensidad. También destacó que la probabilidad de ocurrencia del niño costero en 2024 aumentó de 77% a 84% y el niño global pasó de una probabilidad de 82% al 88%. Su impacto en el mundo ya empieza a sentirse. A consecuencia del fenómeno del niño global, Senasa advierte que podrían ser hasta cinco plagas distintas las que podrían afectar en un futuro a distintas regiones del Perú. Sin embargo, el especialista en plagas Ernesto Berrocal asegura que la sobreabundancia de grillos no se puede considerar plaga porque no transmiten enfermedad. Dijo también que podríamos estar ante un futuro escenario con presencia de langostas, hongos, roedores, cucarachas y moscas. El gobierno ha contemplado algunas acciones paliativas ante la llegada del fenómeno del niño, pues no hay tiempo para unas obras de prevención. Primero, el Estado destinó 1.200 millones de soles a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La autoridad dispondrá de más de 225 millones de soles para ejecutar una gran cantidad de acciones de limpieza y descontaminación, principalmente en regiones como Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. En el caso de Lima, la gobernadora Rosa Velásquez ha anunciado que comprará maquinaria pesada y que mandará a reparar las que estaban en mal estado para poder funcionar. En Lima, el Ejecutivo anunció semanas atrás que se priorizará la atención de las quebradas y zonas vulnerables del río Rimac entre Ate y Chaclacayo. En Ica se ejecutarán intervenciones en la quebrada de Kansas. Es Indesi quien tiene como responsabilidad supervisar y hacer el seguimiento a las acciones de los tres niveles de gobierno. Para este mes deberían estar verificando los avances de las acciones que reducirán el riesgo existente.